¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, Dariela y Jorge. Así es, se avecinan cambios drásticos para gran parte de nuestra región, no solamente en las próximas horas, sino que también para los próximos días. Ya le informaba al inicio de nuestro noticiero, nuestros titulares, que esa alerta se mantiene. El Servicio Nacional de Meteorología incluso en los últimos minutos acaba de extender esta advertencia por tiempo invernal. Gran parte de lo que usted está viendo sombreado en ese color morado, desde el área de Austin, Kerrville, Fredericksburg Junction, así como también el área de Rocks. ¿Qué significa esto? Esto significa que pudiéramos registrar precipitación invernal, algo de mezcla, e incluso con esas temperaturas sumamente bajas. A esta hora nos mantenemos en los 40 grados sobre el área de San Antonio, con la humedad relativa a un 89%. Es importante mencionar también que el viento se mantendrá algo fuerte de entre las 10 hasta las 20 millas por hora. En las próximas horas, como pueden ver, a eso de las 11, 12, 1 de la madrugada, ya el mercurio prácticamente se mantendrá en los 40 grados. Y es importante mencionar que para mañana estaremos registrando el primer evento de varios en cuanto a esa precipitación invernal, agua-nieve, que pudiera generarse sobre sectores de San Antonio, la franja fronteriza, incluyendo también nuestra zona montañosa. Por supuesto, más adelante, compañeros, yo regreso también con el potencial de tormentas que se mantiene para nuestro fin de semana. Gracias por seguir en Sintonía. A 10 de la noche con 14 minutos, vámonos con mi análisis completo de las condiciones del tiempo, porque muchos se están preguntando qué estará ocurriendo en las próximas horas, pero abrimos el segmento echándole un vistazo a lo que está ocurriendo en este instante. Tiene nuestro radar 41 en vivo. Estamos ya registrando células de precipitación, como pueden ver, en gran parte de nuestra zona montañosa. Sin embargo, esa agua-nieve comienza a registrarse hacia porciones del corredor de la 35, muy cerca de Braddy, Mason, así como también el área de Lampasas. Eso es en el sector, en el área de Austin. Sin embargo, mañana, poco a poco, eso se estará adentrando a nuestra región, en nuestra zona montañosa. Noten las temperaturas de sensación a esta hora de la noche. La noche es sumamente helado. 31 grados para el área de New Bramfuls, 33 para San Antonio, pero es verdaderamente impresionante cómo en Del Río y en Higo Paz todavía no llega ese potente frente frío. Están a la espera. Llegarán la próxima hora. 67 grados en Del Río, 70 para el Condado Maverick, 26 ya para el área de Fredericksburg, y 28 para nuestros amigos en Kerrville. Esta madrugada lo que podemos esperar es mucha helada. Esas temperaturas de sensación estarán rondando los 20 grados. Se empieza a registrar lluvia. Sin embargo, ya para mañana pudiéramos ver algo de agua nieve debido a esas temperaturas de sensación muy bajas. De hecho, ahí tiene las proyecciones por parte del Servicio Nacional de Meteorología en cuanto al tipo de precipitación. Esa mancha rosa que usted está viendo en los condados en Rock Springs, Fredericksburg, Junction, muy cerca del Corredor 10 y la 35, representa la posibilidad de agua nieve. Sin embargo, yo estoy pronosticando que esto se acerque un poco más al Condado Béjar, y si no es mañana, será para la próxima semana laboral, y con ello también incluye la posibilidad de registrar nieve, porque las temperaturas estarán bajando hasta los 15 grados. Ahí tiene nuestra imagen de satélite radar en movimiento. Tenemos dubosidad en gran parte del río, así como también el Condado Béjar. Mañana estaremos con un cielo totalmente cubierto. De hecho, ahí tiene los horarios en precipitación. Nuestro modelo de precipitación arroja que esa mancha rosa morada que usted está viendo representa esa agua nieve. Ahora, en San Antonio estaremos registrando solamente tormentas intensas desde las 9 de la mañana al menos hasta las 9 de la noche. Mañana será un día sumamente lluvioso. Y en la mañana, 28 grados a eso de las 7. 21 para Kerrville, 19 para el área de Rock Springs. Y vea, ahí tiene en pantalla mi pronóstico extendido. Pronostico un fin de semana algo activo, con temperaturas muy peligrosas, incluso la mínima estará llegando hasta los 18 grados y la mezcla invernal se mantendrá de entre un 20 hasta un 40% haciendo el lunes el día más activo con las máximas previstas en los 35 grados. Por supuesto, para seguir minuto a minuto las actualizaciones del tiempo, le invito para que descargue nuestra aplicación. Estamos como Univision San Antonio Jorge. En los próximos 7 días, muy peligroso para nuestra área de cobertura. Y como ya lo mencioné, compañero, la posibilidad de nieve, domingo, lunes y martes, se mantiene en la ciudad del Álamo. Estaremos al pendiente. Y con esto entiendo que toda nuestra cobertura, el área de nuestra cobertura, debe estar pendiente de nuestra sintonía para que tú nos digas qué es lo que va ocurriendo. Exactamente. Y de hecho, mañana tendremos Facebook Live a través de todas nuestras redes sociales. Estén en sintonía. Qué bueno saberlo. Gracias, Gabriel.